¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alex! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así se hace! Y ahora, señores y señores, de aquí en Orlando, por favor, se convierte en Strava Danza. Y ahora, señores y señores, de aquí en Orlando, que me pongo, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ya me cuelao. No, 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 ay, 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 ay. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. En el oriente está saco, en la campiña mavenga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Esa negra mala, esa negra linda, oye, me echó con el rayo, papá. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Kikiribu, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mi negra linda. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Suena, Pablo, suena. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Kikiribu, kikiribu, así hace el gallo en la finca. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Oye, mira pa' arriba, yo como gota, se tromó y mira como goza con la niña. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Stravedanza! Yes! And now ladies and gentlemen, coming to you from Miami, Florida, please help me welcome to the stage, ¡Mi Salsa! A tú, le DJ, vamos allá, escucha, mira. Que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, que están haciendo el del cortaje, que están haciendo el pelo con baje, aprovechaste que me distrajo y te pusiste mi traje, pero yo te cojo en el arco, te la pico, yo te bajo, que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, me están diciendo que cuando no estoy, tú te haces loco, yo te veo mandao, te veo mandao, te no eres aquel tipo sencillo, humilde y después lo harás mirando al lado, no me preocupa, estar en su momento, porque eres mejor, porque aquí tú te cachas, y por ejemplo, yo tengo trayectoria en esto, papi, tú lo que tienes racha, vamos. Sé que cuando no estoy, no pruebes fuerza, a tú la pinta, vamos, que te la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te cojo a la larga o a la copa, yo te lo juro por mami, ¿quién es esta? Tú no te escapas, tranquilo, conmigo, tú te vas por la papa, mira, tú tienes que jugarla, hay que hacer un papel, hay que cogerla con aguanta al revés, hay que cogerla con aguanta al revés, mira, que conmigo hay que jugarla, loco, tú tienes que hacer un papel, pa' que me entiendas, hay que cogerla con aguanta al revés, 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 soy yo de nuevo, loco, ay, soy yo otra vez, hay que cogerla con aguanta al revés, así mismo, hay que cogerla con aguanta al revés, mira, huélala conmigo y déjate de calentura, gusta bien que tú callas, chama, ay, pero todavía no estás en mi altura, estos son los cuatro, sin censura, tú sabes, la timba de Batulé, pa' romperte la cintura, no, 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 mi salsa, soy yo de nuevo, loco, ay, soy yo otra vez, hay que cogerla con aguanta al revés, así mismo, hay que cogerla con aguanta al revés, mira, huélala conmigo y déjate de calentura, gusta bien que tú callas, hey, you know what, it's a live show, anything can happen, so we're gonna go to the next performance of the evening, and we'll do the video right after, and now, please help me welcome from Miami, Florida, well, actually Hollywood, Flavor Factory, ladies, team, see you Verdua, mira cómo brillan tus piernas duras. Dímelo, dímelo con el que esta, que esta, que esta, que esta, que esta. ¡Venga, venga, venga, venga! Con la sanduca que yo traigo para cumbanchar Con el meneo que yo tengo para cuarachar No hay otro ritmo que se me interponga Porque yo vivo la rumba Y cuando siento repicar el quinto Que sabroso está Lo mismo bailo para aquí o para allá Que me meneo como pueda sandunguearme más Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Que suenen bien esos cueros Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve la cintura Gracias por ver el video. 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 Please help me welcome. Salsa Synergy. 1, 2, 3, 3. Te voy a dar una pena como yo te veo hablando. Te fuiste para la playa con el gordito panejo donde yo estaba tocando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Si los chavos que ganaste, oye negrita, en ventaja irá gastando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. Te voy a dar una pena porque me estás engañando. ¡Fuego! ¡Yeah! Y ahora, vienen a la pantalla, cuatro veces campeones de Summit, los champines chingones de Guatemala. Por favor, me apetece a la compañera Escándalo Dance Company. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maracviles! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto hay que cambiarle el nombre Vamos a poner las cartas sobre la mesa Y dime si a ti te pasa lo mismo que a mí Dime si esto te interesa Ladies and gentlemen, Edwin and Amy Hold on, hold on, hold on, Amy, come here a second Come here, come here Amy, you know, for years we've been friends, right? You know, I gotta say something about this young lady For many years, many, many years She's been inspiring Orlando Inspiring women to do everything that they do We gotta give her a round of applause Show her a lot of love Wait, what's happening? What's that? Would you dance for me for the rest of my life? Would you dance for me for the rest of my life? Yeah, ladies and gentlemen Meet the mister, the new mister and missus All right, all right, you guys get off the stage Get off the stage And now ladies and gentlemen From La Isla del El Canto Please help me welcome Nay Boa How's that? mini-difuat bornenak Tony-qua dee Guadima quality ci want infinitely cherry masters they were on reggaeton Nobody-工 ג g g g Entró sentado y la mensaje se va, romperé la rutina, me voy a emborrachar, la llevo pa'l colmado, cocino al boulevard, cuando la tenga conmigo, juntos la vamos a tomar. Porque por ti, eres mi puta, porque por ti, sigo bachateando en cuarentena. Aquí me encuentro sentado y la mensaje se va, siento un dolor en mi alma y solo quiero llorar. No quiero que me moleste, yo solo quiero tomar, no quiero que me moleste, yo solo quiero tomar. Voy a seguir la rutina, me voy a emborrachar, cuando la tenga conmigo, como me voy a estar, la llevo pa'l colmado, cocino al boulevard, cuando la tenga conmigo, juntos la vamos a tomar. Oye mujer, eres mi puta, no tardes tanto, no dures mucho, porque por ti, eres mi puta, porque por ti, eres mi puta. Oye, tu relevo, tu relevo, dímelo Eri, na igual bachatera, pero que swing, tu relevo. Andi, andi. De Puerto Rico, Naimoa. And coming to you from Fort Lauderdale, Florida, please help me welcome, Prestige Pro Team. Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida que todo que tú para eso tienes experiencia. Muchachos, basta Mira que estoy en competencia Una rutina para hacer la historia En dos minutos para alcanzar la gloria Mi vida por el baile Buscando el gran detalle Jugándose todo después del juez Y si así Estamos en competencia Con que tu cuenta pa' eso Llévate eso en tu conciencia Estamos en competencia Con el pum 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 Que encanta y muchas analices y piensas Estamos en competencia Con el paso de chancón y bailando patada Oye, mi mambo comienza Mira, se formó la competencia Mira, se formó la competencia Y si así Mira, se formó la competencia Y si así Y si así Y si así Y si así Estamos en competencia Estamos en competencia Estamos en competencia Ladies y gentlemen Prestige Pro Team And now ladies and gentlemen Coming to you from Houston, Texas Please give a warm round of applause For MG Dance Project Let's get that ice cold Michelle fight for that white gold This was for them hood girls Them good girls Straight 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 Pourquoi Sylva Let's go It's hot We want to know We want to know We want to know La mujer hermosa, veía como una rosa y dulce como miel. Ahora pregunto yo si soy tonto amor, confésale que por fin me enamoré. Quiero que sepas que siempre soy yo. Este amor se murió, esperando la respuesta que nunca llegó. Y esta chica, de otro se enamoró. Tengo dos hijitos, un perrito, mi marido y una casa. Se lo solo soy. Después de tanto tiempo y me quieres, yo no sé, eso me extraña. Just give me a chance. En este día en el viento, lo siento, me muero. Dame una oportunidad, me muero. Get back. Ahora es mi falta. Es Carlos y Alejandra. Ladies and gentlemen of Dream Dance Project. Dame una oportunidad, me muero. Get ready for the Rhythms app. Made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation. Customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Are you a studio owner or instructor? Use the Rhythms app to post your class times, private lessons, locations, and so much more. Promoters. Stay in front of your target audience by posting all of your upcoming socials, concerts, and events. To learn about everything the Rhythms app has to offer, visit our website at RhythmsSocial.com for more information. Find your rhythm with the Rhythms app. Available now on iOS and Android. All right, so everybody who followed that app this weekend, somebody's winning a flat screen TV right now. So where is he? Where is the guy with the flat screen TV? He's coming up. Yes. All right, so come on up real quick. So this gentleman has a winner from somebody who's followed this app this weekend and downloaded it. I know I pulled you up a little early, but yeah, we're going to do it right now. It's okay. It's right there. Okay, go grab it real quick. So everyone get prepared. Someone here is winning a nice big flat screen TV. How big is this thing? Okay. All right, so I need a Vanna White real quick. Let me see. No, I'm not going to grab both. You want me to die? You want me to grab Mike? Are you seriously? I mean, come on. All right, you know what? Ms. Romy, can I borrow you for a second, Ms. Romy, real quick? We've got 10 seconds left here. Let's give Ms. Prego a round of applause. World champion, Bachatera. All right, you're going to pick out a ticket. She's very pretty. Okay. And the winner is Alex Prode. No, no, no. I'm just kidding. And the last three digits of the number, and you don't have to be here to win. We have your name and your phone number. We'll call you. The last three digits is 051. Who has 051 for big screen TV? 051. 051, Ms. Stephanie, congratulations, Stephanie. You've won a flat screen TV for following the app. Thank you very much. Let me give you a round of applause, ladies and gentlemen. Here you go. Let's take the most gorgeous one. See, Alex is so strong. Look at that. I love it. Oh, wow. You got off the stage quick. Okay. See that? I'm quick, ladies and gentlemen. I make this stuff happen. Okay. Going to the next act. Ladies and gentlemen, one of my favorites from la isla del canto, Rompecabezas. We'll be right back. 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 And now coming to you from Miami, Florida, please help me welcome Emily and Raul. We'll be right back. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo de mí, todo de mí. Solo fue un momento y se paró solito el tiempo al rozarme con la punta de tus dedos. Me dolió por dentro, se paralizó hasta el viento, se marchitaron mis miedos. Y esa imagen tuya me acorrala y me libera y hará mía para el resto de mis días. Sé que da en silencio el corazón mientras te pienso, sin esta alegría vida mía. Late, late fuerte, sé que te han hecho sufrir. Duerme tranquila que yo te vi todo de mí. Ladies and gentlemen, yes, Emily and Raúl. And now coming to you from Miami, Florida, please help me welcome, Hot Spot Dance Company. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, por esa, de esa, de esa, de esa, de esa, de esa. Y yo también me pongo caliente si la veo. Si el bailador siempre tiene la razón, vine a quedarme con todo, a un enterro de con todo. El bailador lo agradece. Porque no tengo dudas, me gusta mi Cuba y mi música. Y ya te lo dije hace tiempo haceré, acepta la realidad. Tú me ganarás corriendo, pero cantando jamás. No, si ya yo sé lo que tú vas. Quiero amanecer, Quiero amanecer cantando. Y tomé la decisión, voy a quedarme a tu lado, disfrutar de tu virtud. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo va a mi invento? Y a la hora que tú quieras. ¿Dónde? ¿A Cali, para Barcelona? ¿Dónde? ¿A La Habana o para Toulouse? ¿Dónde? ¿Cuándo va a mi invento? Dime cuándo que la ropa está planchada y los zapatos tienen vento. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo va a mi invento? Y puede que voy a cantar de una forma diferente para que brilles con tu luz. ¿Dónde? ¿Cuándo va a mi invento? ¿Dónde? ¿Cuándo va a mi invento? ¡Apunte! ¿Cuándo va a mi invento? ¿Cuándo va a mi invento? ¡Apunte! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y un montón de seguidores que también eran sus amigos. Se ha pasado dos años, en julio 19, 2020. Pero su espíritu y su memoria vive en nuestros corazones. En su honor y su memoria de un gran DJ, y en su behalf de los líderes y de los órganos de la Salsa de Orlando, presenta la DJ Arti Bronx Outstanding Talent Award a DJ Coqui. Mr. Coqui, ¿could you please come on stage with us? If you'd be so kind. I know he's sitting out here somewhere. DJ Coqui. I hope he didn't go to the bathroom or something. I hope he's here. So in the meantime, I'm going to read to you the award. Wait, here he is, here he is. Thank you. So let me read this award. The DJ Arti Bronx Outstanding Talent Award presented to George DJ Coqui Lizzone in recognition of his dedication and selfless contribution to the art of DJing. Congratulations. Ladies and gentlemen, DJ Coqui. All right. Guys, give Ms. Janet a round of applause real quick. Hold up. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 La conexión, señoras y señalmen. Y ahora, señoras y señalmen, vienen a la escena, 8-time world champion de la Fortaleza del Brasil. Por favor, les invitamos, Karina y Rafael. La rumba me está llamando. ¿Cómo diles que ya voy? Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, es tan solo eso. Rumba buena y guagua cogea. Eje mamá, eje mamá. Inisir. Quimpara quimpara kumakimbamba Ay, si que gozari, quiero bailari Quimpara quimpara kumakimbamba Quimpara quimpara kumakimbamba Oye, kachinkajan, kachankajumba Eh, kumakun la rumba Quimpara quimpara kumakimbamba Quimpara quimpara kumakimbamba Quimpara 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 Sí, señoras y señores, Caribe y Rafael. Damas y señores, ven aquí de Colombia, Cali y Bogotá. Por favor, me apetece a Denny y Adrián Ida. Chomp, 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 chomp. Sangre nueva. Vamos. Goza, goza. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida. En ese momento piensa que todo es posible, que usa sangre nueva hasta la fuerza indestructible. Cuando en el alma se sufre una herida, porque se pierde sangre querida. Sangre nueva, indestructible. Se cortaron los caballos y con ellos llegaremos. Sangre nueva, indestructible. Agua. Indestructible. Agua. Indestructible. Y no podrán destruirme. Indestructible. Porque no llaman los invisible. Indestructible. De la correa destruirme. De la correa destruirme. Salta. Y destruirme. De Colombia, Denny y Adrián Ida. Y ahora llegando de México los hermanos Gio y Gaby Ochoa. Chay, bitte. Chay, bonao. Laחa. Chay, bonao. Para痴. Chay, bonao. rece yo. Chay, bonao. Chay, bonao. Eng tariffs, libero. Chay, did você. Chay, hedge fundadoras,orage. Chay, gardens,ǝ nóng hagar rio haходos, chay, pero era yio. Chay, bonao. Chay,�ái. La ruta que paraigo yo Reclamó un joro Pa' ponerlo a huarachar Solo tienes que pedir Ay, pero ven, 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 ven Que la fiesta ya empezó Fuero, pa' que lo bocete Necesito pronto un cuero Pa' empezar el parrandón Fuero, pa' que lo bocete Pa' empezar el parrandón Ojo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Vente a mí los cueros que quiero volar Fuero, pa' que lo bocete 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 Pa' que lo... Gio Igabi And now coming to the stage From New York City Let's give a great round of applause For Raúl Italia Arriba que no soy esa clave ¿Qué manera de quererte que maneja? ¿Qué manera de quererte que mandated? ¿Dónde podré tocarte y si no es tu risa, tu risa de jardín y primavera? ¿O de aquel contenido del deseo que libera mi cuerpo del hechizo? ¿De tu vera qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿De qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿De tu vera qué manera? ¿De qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y qué manera de querer De otra manera yo no sé quererte Que no hay que te quiera como yo Que no lo hay, no, que no lo hay Que no hay que te quiera como yo Puedes rodar por el mundo que no lo vas a encontrar Que no hay que te quiera como yo Que te quiera de esta forma, de esta manera Que no hay que te quiera como yo ¡Gracias! 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 Este es el joven Raúl de Italia. Y ahora, venimos a la escena de Colombia. Por favor, aportamos a la compañía de Camp Dance Company. ¡Suscríbete al canal! ¡A costar! ¡Algo nuevo! ¡A bailar! ¡Algo nuevo! ¡Vamos! 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 Dicen que la gente están hablando de mí ya y yo me río de la gente sabiendo yo que hoy lo pongo a gozar por eso yo le canto ya y la gente quería un chacapum, 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 un 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 chacapum, es que yo no quiero bozambique y tampoco quiero bugalú, ae, 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 componedor, ae, 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 rumbero, escuela y componedor. Julián, que viene la compasa completa. Pájelo, cartulio. ¡Pájelo, cartulio! ¡Váganlo, perú! Y lo que esta patrana te dice ya Bum, chacabum, chacabum, cabum, bum Cuidado que llegó el sonero Bum, chacabum, chacabum, bum Para que baile mi socio que muero Bum, chacabum, chacabum, cabum Ven si tu no sabes lo que dice Y ahora te voy a enseñar Bum, chacabum, chacabum, cabum Un pasito para adelante Y uno para el lado y otro para estará Bum, chacabum, chacabum, cabum Ven, 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 ven Qué bueno Bum, chacabum, chacabum, cabum Toma chacabum, cuela chacabum Pa' que cuela el rumbero Ladies and gentlemen, ya Bum, chacabum, cabum All right, ladies and gentlemen Before you go Before anybody goes anywhere Wait, nobody move Nobody move Ladies and gentlemen We are thousands of people here in Orlando And it was It all was made happen By three gentlemen Mike, Frank, and Jose Luis Let's give a round of applause Come here, guys Real quick Mike, Jose, Luis We got 30 seconds Real quick Come here Come on, Mike I know you don't like doing this But get up here Where's Mr. Frank? Frankie, come here Frank is like The grumpy old man That I love, baby Guys, I want to go ahead And give these three gentlemen A great round of applause You guys You have no idea How much work Goes into doing this We appreciate it We thank you guys We appreciate you guys This Right here These three gentlemen Is the reason why Orlando is on the map Guys Let's give them another round of applause Thank you Thank you Thank you All right Ladies and gentlemen We got to get everybody out of here So we can get the stage ready For the band Thank you very much We appreciate you We love you For those who are going home tomorrow We love you See you next year And don't forget Tomorrow night We got more shows And we have the Cuban room When you walk outside And you head to the left At the end They have the world famous Cuban room Happening right here At Orlando Salsa Congress My name is Papa Bezzy See you next time And you head to the gym To march